El Porteño Enfrente el hombre de la colectividad Enfrente el hombre de la colectividad Desenvuelve un papel Tenía un pedacito de arenca Y pescado seco Y comienza como a chuparlo El Porteño morfaba Perdón maestro Con todo respeto ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, pregunte Mire, yo no me creo esa de que ustedes Son amarretes Ustedes son muy vivos comercialmente De hecho creo que inventaron el comercio en el mundo Ustedes realmente son Y me va a decir con todo respeto a usted y a su religión Que solamente con este pedacito De pescado se alimenta Dice, yo voy a explicar El pescado Es fundamental Para la inteligencia Tiene fósforo Y el fósforo ¡Pah! Inteligencia Y de la inteligencia Sale todo negocio Ahí estaba la madre de la borrega Pero mire Con todo respeto Humildemente Yo le doy todo mi dieta Pero Usted no me haría el pedacito de pescar Tengo que hacer un negocio en Salta Que si no me sale Está bien Por esta vez Cambian Cuando cambian El ruso entra a comer a nueve manos ¿Sabes lo que comía ese hombre? Comía y comía Comía y comía Comía y comía Y este estaba Escuchame, ruso Vos no me estarás agarcando ¿No? Ves ¿Ya te estás haciendo efecto? ¡Capo total!